Ramiro, ya hemos bailado en todo lado. En la 16, en Gran Poder, en Oruro, hasta en tu pueblo ya hemos bailado. Pero amor, es temprano. No, yo me quiero ir ya. Un ratito más acompañaremos a los compadres. No, todo es para vos, morena. Desayunas, morena. Almuerzas, morenada. Cenas, morenada. Hasta en la cancha es morenada para vos. Pero no. No, yo me quiero ir, vámonos. Pero amor, gracias también a la morena, tengo amigos, tengo compadres, tengo trabajo gracias a ellos también. Amor, nos quedaremos ahí, compadre. ¿Es en serio? Sí, como sí, amor. Compadrita, servita, por favor. Gracias, compadrita, en buena voz. Mucho gracias, compadre. De esa manera, compadre. Gracias, compadrita. No, gracias. Pasante, todavía te haces nombrar. A vos, a mí nos van a dormir, mis compadres. Vámonos. ¿Te vas a quedar? Pero... ¿Te vas a quedar? Paso. Paso. Porque para Bolivia y el mundo, esta morenada, con sentimiento y cariño. Esa micholita linda, mueve esa pollerita, mueve. Como siempre, somos... Que belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor. Que belleza, mi amor, mi amor, te quiero, te amo, morenita mi flor. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, rosita azul. Es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, la juventud. Es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, la juventud. Es bomba, es bomba, el gran carnaval. Es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, la juventud. Es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, es bomba, la juventud. Es bomba, es bomba, es bomba, la juventud. Nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, rosita azul, nunca yo olvidaré tus caricias y tus besos dulces, rosita azul. Es bomba, es bomba, la juventud, es buen, es buen, el gran carnaval, es bomba, es bomba, la juventud, es buen, es buen, el gran carnaval. Es bomba, es bomba, la juventud, es buen, es buen, el gran carnaval. Gracias. Gracias. Gracias.